Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y no olvides darle a la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Venezuela, Irán y Corea del Norte no creen las amenazas de Trump. Me llama mucho la atención este reportaje, esta investigación que da a conocer el diario The New York Times. Esta investigación realizada por David S. Sanger y Edward Wong. Vale la pena comentarlo, platicarlo, analizarlo, discutirlo y por eso te lo expongo a través de este video. Tres países que desde hace mucho se han definido como rivales acérrimos de Estados Unidos, Corea del Norte, Irán y Venezuela decidieron la semana pasada que podían enfrentarse al presidente estadounidense Donald Trump. Cada uno está apostando a que Trump no es ni un negociador experimentado ni está listo para usar la fuerza militar como lo afirman. Cada uno también plantea un desafío drásticamente distinto para un presidente que tiene poca experiencia en el manejo de crisis internacionales que ha tenido problemas para encontrar el equilibrio adecuado de diplomacia y coerción y quien no siempre ha sido congruente al definir su política exterior. Como lo han demostrado los sucesos ocurridos en días recientes, las tensiones en aumento con los tres países no se recuerdan que es difícil convertir en soluciones reales los discursos constantes de Trump de que va a encargarse de los mismos problemas que según él, sus predecesores solo agravaron o no pudieron enfrentar. El enfrentamiento con Irán parece ser el más volátil en este momento, pues las tensiones aumentan cada día. El 10 de mayo, por ejemplo, el Pentágono señaló que enviaría otro barco naval y el interceptor de misiles Patriot al Medio Oriente además de un envío previo de un grupo de portaaviones y bombarderos debido a amenazas potenciales de Irán o de las milicias árabes aliadas. Ese enfrentamiento se ha gestado desde que Trump decidió hace un año salir del acuerdo nuclear con Irán y ahí Terán anunció una retirada parcial propia a principios de mayo y amenazó con continuar la producción de combustible nuclear a menos que Europa actúe para socavar las sanciones estadounidenses que han devastado los ingresos petroleros de Irán. El anuncio puso a los líderes europeos en la poco envidiable posición de elegir entre Irán o Trump y esto que sí, sí es un asunto que debe llevarse a una profunda reflexión a quien culpan de destruir un acuerdo que según ellos estaba conteniendo con éxito la amenaza nuclear del país. Cuando los funcionarios norcoreanos determinaron que no estaban obteniendo lo que querían de Trump después de dos cumbres, comenzaron a lanzar misiles balísticos de corto alcance. Las dos pruebas a principios de mayo parecían señalar que si el presidente no regresa a la mesa de negociaciones su diplomacia personal con Kim Jong-un, el líder norcoreano, podría regresar a su antiguo modo hostil. No obstante, Trump parece estar tan decidido a hacer que su diplomacia distintiva sea un éxito que le dijo a político que no consideraba la situación una violación de confianza para nada. Aunque había dicho el día anterior que nadie está feliz respecto a las pruebas. Esos vaivenes del presidente de Estados Unidos, dice una cosa y luego dice otra, pues genera desconfianza en el ámbito internacional. Además, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro permanece en el poder a pesar de las iniciativas de Estados Unidos para traer a funcionarios militares a la oposición. Trump está furioso porque las estrategias ideadas por John Bolton, su asesor de seguridad nacional y el secretario de Estado, Michael Pompeo, no han podido derrocar al líder venezolano. Es lo que dicen asistentes. Y de acuerdo con esta investigación, los problemas de Trump con los tres países revelan un patrón común. La adopción de una postura agresiva y maximalista sin un plan claro que ejecutar. Seguida de una falta fundamental de consenso en la administración acerca de si Estados Unidos debe ser más intervencionista o menos. Las mismas opiniones del presidente difícilmente están escritas en piedra. Los funcionarios de la Casa Blanca dicen que esto mantiene a sus enemigos desestabilizados, pero tiene el mismo efecto entre los aliados y dentro de su gobierno, que eso es lo más terrible. Puesto que las políticas en torno a Corea del Norte, Irán y Venezuela no han podido producir los resultados que desea, Donald Trump podría terminar culpando a Bolton y a Pompeo. Ambos defienden las posturas agresivas que le atraen menos al presidente. En contra de las recomendaciones de los altos funcionarios de inteligencia y del Pentágono, Bolton y Pompeo presionaron para que Trump designara el mes pasado a una rama de las fuerzas militares iraníes como un grupo terrorista. La primera vez que Estados Unidos lo ha hecho en contra de una parte de otro gobierno. El Pentágono y los funcionarios de inteligencia habían advertido que Irán podría tomar represalias en contra de los soldados o los operativos estadounidenses en la región. Sin preocupaciones quizá se estén volviendo realidad en este momento estos asuntos. El fin de semana antepasado, los funcionarios de inteligencia y de las fuerzas militares dijeron que habían determinado que Irán o sus milicias aliadas posiblemente estaban planeando actos violentos en contra de los soldados estadounidenses en la región. El análisis secreto provocó que el gobierno de Trump acelerara el movimiento de un grupo de ataque con portaaviones y bombarderos al Golfo Pérsico. En esta investigación que da a conocer el diario de New York Times, también se dice que después de un viaje de emergencia el 7 de mayo a Bagdad, Pompeo dijo que había hablado con los líderes iraquíes sobre amenazas muy específicas que tuvieron acerca de actividad iraní que se estaba llevando a cabo y que ponía en gran riesgo a sus centros, así como a los hombres y mujeres que están en servicio en Irak. Además de deshacerse de un acuerdo de contención nuclear al que se llegó mediante un proceso de negociación de daños por parte de diplomáticos profesionales, ha conducido a la reacción que tuvo Irán la semana pasada, reactivar sus ambiciones nucleares, desafiar las advertencias de Estados Unidos acerca de que Teherán no podía violar el acuerdo y retirarse, aunque así lo había hecho Estados Unidos. El anuncio del presidente Hassan Rouhani el 8 de mayo de que Irán se retiraría de parte del acuerdo nuclear de 2015, a pesar de la exhortación de los países europeos a ignorar las provocaciones de Trump y apegarse al acuerdo, implica que Teherán podría comenzar de nuevo un programa para desarrollar un arma nuclear. Las sanciones impuestas por Washington tras su retirada del acuerdo nuclear han ayudado a paralizar la economía de Irán y frenaron su financiamiento de las milicias árabes, pero sus metas nucleares siguen impávidas. Esto es lo que dice Dalia Daza Keik, directora del Centro para Políticas Públicas del Medio Oriente en Rancorp. Veo que es una política de irrupción sin ningún plan de reemplazo. Este es un grupo de investigación obviamente experimentado en estos temas. Y además agrega, hemos perdido la influencia que podríamos haber tenido al quedarnos en el acuerdo y negociando términos más fuertes con aliados europeos de nuestro lado. En este mismo sentido, Corea del Norte también ha tenido problemas para negociar con Trump. Después de un esfuerzo fallido en Hanoi, Vietnam, en febrero, para hacer que Trump levantara sanciones extensas en contra del Corea del Norte, Kim despidió a su equipo de negociaciones. No obstante, Kim tiene una gran ventaja. Puesto que no hay un trabajo de campo cuidadoso por parte de los diplomáticos estadounidenses, Corea del Norte nunca tuvo que acordar frenar su producción nuclear y de misiles antes de comenzar el diálogo. Eso significa que Kim ha acrecentado su arsenal durante el año pasado, por lo que ahora es más difícil que Trump alcance su meta definida de deshacerse de las armas nucleares de Corea del Norte. Además, en cualquier caso, las 30 o 70 ojivas nucleares del país le dan una ventaja considerable. Eso explica por qué los iraníes también están amenazando con continuar la producción. Así que, esta situación que se está viviendo entre la tensión de estos tres países enemigos acérrimos de Estados Unidos, pues genera incertidumbre. La presión a favor de un cambio de régimen, por ejemplo, en Venezuela, ha tenido un trayecto similar respecto a lo que ocurre con Corea del Norte y con Irán. Aunque los funcionarios estadounidenses apoyaron a Juan Guaidó, el líder opositor, cuando intentó comenzar un levantamiento culminante la mañana del 30 de abril, Maduro logró reunir el apoyo de los líderes militares. Para cuando llegó la noche, quedó claro que Maduro se aferraría al poder. A Estados Unidos se le están acabando las opciones para forzar un cambio ahí. El 7 de mayo, el vicepresidente Mike Pence anunció una nueva táctica progresiva. El gobierno consideraría la suspensión de sanciones para los funcionarios venezolanos que rechacen a Maduro, pero eso no ha llevado a deserciones importantes. En cambio, Maduro y sus simpatizantes aún están gritando una consigna que sin duda se traduciría bien en persa y corano. Yankee, vete a casa. Así las cosas. Recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal La Política en el Mundo. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!